Con las caricias del viento de los cerros de Escobar se columpiaba la mata de mi pueblito natal Por la laguna suave de la canción de mi madre yo aprendí como el ave hasta las aves me da Por mares de navegados crucé diversas fronteras amé y también fui amado mis alegrías en ti pero el amor no era fin por la laguna suave de la canción de mi madre por la laguna suave de la canción